Vente conmigo Marola No te va a faltar con tu, con mil flores por la mañana Ahora con la luna llena, vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena, pa' la encenada Vámonos pa' la encenada, ahora con la luna llena Del colchón de tu dormir, yo quisiera hacer la gana Pero no, no se puede ir, con tu ala sea latina Con tu ala sea latina No se puede ir, con tu ala sea latina Uno no se puede ir Ayer me dijiste que hoy, y yo muriendo de ganas Y abajo de la amapola, tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Mula amarrada, tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Te propongo casamiento, mañana por la mañana Ya está avisado de la boda, el cura de la comarca El cura de la comarca Allá la boda, ya está avisado a la boda El cura de la comarca Tengo la casita Tengo los muebles Tengo palpán Pero me faltas tú Oíde Si aquí mismo me desprecias Y yo rogando a usted baesas De una mula de lola Que siempre le caigo en gracia Que siempre le caigo en gracia Ay, amola Amola Yo siempre le caigo en gracia Vente conmigo, marola Antes de que sube el alma Abajo de la amapola Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola Amarrada Tengo la mula amarrada Abajo de la amapola No te va a faltar tu alucos Ni flores por la mañana Ahora con la luna llena Vámonos pa' la encenada Ahora con la luna llena Pa' la encenada Vámonos pa' la encenada Con la luna llena Del colchón de tu dormir Yo quisiera hacer la lana Pero uno no se puede ir Con tu alacia latinaca Con tu alacia latinaca No se puede ir Con tu alacia latinaca Uno no se puede ir Marola Si me deja morir Ya nos vemos Oíste Eh ¡Suscríbete al canal!